Las preliminares de UFC 301 empezaron con varias decisiones unánimes. Primero, Tracar Clos se derrotó a Joaquín Silva al sobrevivir intentos de sumisión y momentos peligrosos en el tercer round y llevarse las tarjetas gracias a su mayor volumen de golpes. Después, Bitbeck Ororvai controló cómodamente a Elvis Brenner y lo derrotó por decisión unánime a pesar de perder un punto por sostener la reja en el último asalto. Continuamos con Yasmin Lucindo derrotando a Karolina Kovalkevich por decisión después de verse mucho mejor en los intercambios y dominar prácticamente cada minuto del combate. Lucindo es la peleadora más joven de la división y parece tener un brillante futuro en peso mosca. Las preliminares cerraron con un extraño knockout técnico de Joe Anderson Brito que con una fuerte patada a la pierna hizo sangrar fuertemente a Jack Shore y provocó la detención minutos después. Brito presionaba a Shore contra la reja y tiró una fuerte patada de derecha que cortó la pierna del galés y forzó al doctor a intervenir y terminar la pelea en una detención única y prácticamente jamás vista. Las estelares arrancaron con una espectacular victoria del brasileño Caio Borrallo que aplastó al escocés Paul Craig en los intercambios y después de aturdirlo con varios golpes conectó una letal mano izquierda que dejó a su rival en la lona. Así, a los dos minutos del segundo round Borrallo se llevaba la victoria y seguía su firme paso hacia el top de la división de peso medio. Después, Michel Pereira dio una muestra de por qué puede ser el peleador más entretenido de la UFC. En menos de un minuto del combate, el brasileño había derribado a su rival con golpes, lanzado una pirueta para caer sobre él y conectado una letal guillotina que lo hizo rendirse a los 54 segundos del primer round. Igor Potiera quedó inconsciente durante un segundo y Michel consiguió la victoria a pesar de que su pirueta hizo que su pierna aterrizara rozando la cabeza de su rival y con un posible golpe ilegal accidental. A pesar de esto, le dieron la victoria y Pereira continúa con su gran paso en peso medio. Entonces, Anthony Smith sorprendió al quitarle el invicto a Víctor Petrino, quien se entregó de forma sorprendente. Petrino buscaba un derribo y Smith anunció una guillotina, pero Víctor pareció ignorarlo y continuar llevando la pelea al suelo. Esto lo hundió más profundo en la sumisión y en el suelo no pudo librarse, para terminar rindiéndose y dándole a Smith una sorpresiva e importante victoria. El evento coestelar trajo el regreso del legendario José Aldo, que volvió del retiro para sorprender a Jonathan Martínez y derrotarlo muy cómodamente en una pelea que parecía pareja. Aldo controló los intercambios, el ritmo y la pelea de suelo para llevarse una muy cómoda decisión unánime y enloquecer a Río de Janeiro. En el evento estelar vimos una pareja pelea por el título de peso mosca. Steve Ercek demostró estar a la altura de Alexander Pantoja y llevó la pelea al límite. Al principio, el campeón brasileño dominaba los intercambios, pero a la mitad de la pelea, Ercek empezó a contragolpear mucho mejor y cortó al campeón con varios codos precisos. Esto hizo que la pelea tuviera que definirse en el quinto asalto, y ahí Pantoja mostró su experiencia y revirtió un derribo de Ercek para controlar la posición y ganar el asalto a ojos de los jueces. Con esto, las tarjetas deyeron un 3 a 12 en rounds para el campeón y Pantoja sobrevivió un fuerte susto que pudo costarle su cinturón, mientras que Ercek se quedó sin dar la sorpresa por un mal cierre en el quinto. Dinos qué te pareció la cartelera de esta noche. Gracias por suscribirse, que tengan un buen día y que Dios los bendiga.